¿Qué pasa, Eurometalleros? Bienvenidos al triunfésimo, septuagésimo, primer programa de Euromix Metal. En el programa de hoy os enseñaremos la primera parte de los mejores lanzamientos de febrero de 2024. Y empezamos por Alemania con el grupo de Transmetall Das Wort, con el álbum Schatten Fury. ¡Suscríbete al canal! 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 En cuanto a grupos liderados por mujeres empezamos por Italia con el grupo de power metal Electra Store con su álbum Power Lords liderado por la cantante Laura Cristal Emiliani. ¡Suscríbete al canal! 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 Desde Italia el grupo de Doom Black Metal Puente del Diabolo con su álbum Fireflies from the Tom liderado por la cantante Herba del Diabolo. Desde Francia el grupo de Death Metal Dismo con su álbum The Architect of Chaos liderado por la cantante J.T.I.N.A.M.E.T. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Desde los Países Bajos, el grupo de Black for Metal Brody, con su álbum Ostra Sight, liderado por las cantantes Jana Wu Van Den Boer y Lance Peter. ¡Gracias por ver el video! Y como algunos especiales de Francia, el grupo de antématic no metal Ice Chemicals, con su EP de País, liderado por la cantante Anaïs Padley. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!